¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, buenos días. Ya son la una de la tarde. Buenas tardes. ¿Cómo están todas? Feliz jueves. Deseándole un bonito día. Que Dios me la bendiga mucho, mucho. Que la llene de amor, de paz. Bueno, el día de hoy, chica. Yo estoy haciendo unos apaguetis de comida. Aún no están. O sea, estoy haciendo algo ligerito. No quería hacer nada de arroba. Hacer un apagueti blanco con jamón, con queso. Y a ver qué más hago. Entonces, ahora voy a ir con Wilma a buscar los muchachos al colegio. Porque voy a entrar donde Patricia, que ya me acabó de llamar ahora. Me dijo, Jenny, ven para acá que hay una de tus suscriptoras que te quiere conocer. Y bueno, imagínense cómo yo le digo que no. Yo dije, claro que sí, voy para allá. Entonces, me voy a ir con Wilma a buscar los muchachos para primero entrar donde Patricia. Y ella es también suscriptora de Mikaoli. Incluso, ella ha salido en los videos de Mikaoli. Yo la he visto. Ella se llama Dalgisa. Entonces, ella está donde Patricia de visita. Y bueno, pues ella me quiere conocer. Y yo voy a ir para allá, para dar un ratico con ella. Hablar un poquito, saludarla, conocerla. Y que ella también me pueda conocer a mí. Y sí, mi chica es ella. Yo me siento tan feliz cuando la conozco así en persona. Cada una de mis suscriptoras. Eso me da mucha alegría. Bueno, pues miren a Dacha donde anda por ahí. Ese tanquecito lo tengo ahí porque lo tenía en el cuarto con una ropa. Y lo vamos a sacar para acá afuera. Porque no lo quiero tener aquí adentro, mis chicas. Ese tanquecito fue uno de los que vino con la mercancía que nosotros estamos vendiendo con la ropa. Y aún estaba aquí adentro. Entonces, voy a ver qué hago con él. Mi mamá lo quiere. Voy a ver si cabe en la guagua de Wilma para llevárselo. Será mañana, no sé qué día. Pero sí lo sacamos para acá. Y este sí, ya me voy a ir ahora mismo donde Patricia. Para poder hablar un ratico con ella. En lo que dan la hora de buscar los profesores al colegio. Así que ya ustedes saben, yo la veo por allá. Por donde Patricia. Me veo por allá. Yo empecé porque conocí a mi cauli por Jenny. También. Miren, chicas. Yo estoy aquí donde Patricia. Hola, Aljiza. Yo sé que alguna de las que ven los videos de mi cauli ya la conoce. ¿Verdad? Sí, aquí estamos. Ya la conocimos en persona. Ay, qué chulo. Y aquí está Patricia. Aquí estoy yo, chicas. Bendiciones para todas. Ay, qué tal. Ya Jenny conocía a Darvisa, que a Darvisa la quería conocer. Le faltaba Jenny conocer allí. Sí. Así que aquí estamos compartiendo un ratito. Ay, sí. Y viniste temprano. Yo te voy a ir a la corrupción. Aquí hemos conversado un rato con Adaljiza. Con Patricia. Estamos así, hable y hable. Y miren, déjenme mostrarle este chef que Patricia tiene aquí. Está sin pintar porque ella lo acaba de comprar para pintarlo. Pero ustedes saben que a mí me encantan los chefs. Y Patricia vino a enseñármelo. Miren qué lindo. Pero y los otros que te mandé, viste, que ya. Ay, sí. Los que están en San Francisco. Sí. Esos nos lo van a mandar. También. Sí. Miren qué belleza. Y pintado se ve lindo porque Patricia me mostró una foto. Sí. Que ella lo va a pintar así. Ponlo por ahí que no se te vaya a caer. Sí. Más costal. Ah, sí. Ay, déjenme enseñarle esto que una paloma. Una paloma, ¿eh? Una paloma. Miren qué linda. Está sin pintar. Sí. ¿Cómo tú la pintas? La voy a pintar de blanco entero. Ajá. Ay, sí. Mira qué buena idea. Ya tú sabes, graba todo eso para tu canal. También. Sí. Ah, también Patricia graba un centro de mesa para su canal. Sí. Sí. El video lo voy a editar hoy y lo voy a poner a subir. Ay, sí. Para que vean ese video de Patricia también. Para que tomen idea. Estamos aquí compartiendo con Adaliza. Ay, sí. Que ella también es seguidora de Mikao. Sí. Mikao iba a mirar eso porque ella... Sí, claro. Así que Mika, aquí estamos Jenny, Adaliza y yo. Saludos a favor, Auri. Y Paquino. Saludos. Y bendiciones a Dios. Y Wilma fue a buscar a los niños. Ay, sí, Wilma fue a buscar a los niños y yo me quedé aquí esperándolo para compartir un poquito más. Ah, sí. Sí, ya ustedes saben. Bueno, ya estamos en casa. Ya salimos de allá donde Patricia, de verdad. Me dio mucho gusto conocer a Adaliza en persona. Dacha, ¿qué te pasa? Y... Me encantó conocerte a Adaliza. Y nada, la pasamos muy bien allá dialogando mucho. Bueno, ya llegué a casa y estoy guisando los zapalletes. Que yo le dije a ustedes qué iba a hacer. Yo los dejé ablandados o blanditos. Y ahora les voy a enseñar que ya lo hice. Déjenme mostrar esto que nos quedaron. Quedó los espaguetis. Le puse leche, le puse queso y jamón. Miren qué rico. Le puse un poquito del sofrito que hice, el sazón líquido. Que prepare. Y están súper ricos. Bueno, no me voy a servirle a los muchachos ahora. Gracias. 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 Hola. dialog a mirar, hemos english aqui. ustedes saben las decoraciones que hay aquí. A mirar un poquito de estas bellezas que me encantan. Hola. Ay las plantas hermosas. Ah que linda está esa canasta Y esa lente Enseñame 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 Señame Enseñame Digamos Enseñame 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 Días Cómo No Vamos a buscarlo Amigas de ella Ya estoy en la casa Ya fuimos a dejar a mi prima también En la casa de ella Y ya estamos aquí en la casa Estaba sacando lo que compré Que no fueron muchas cosas Solamente compré lo que ven por acá Me compré una piña Para hacer el té de cáscara de piña Ah miren compré Estas pastillitas Son como menta Son vitamina C Para Chelsea, para los muchachos Para que les suba la defensa Pastillitas de vitamina C Y nada Compré cositas para el desayuno Queso, jamón Esto es queso también Y el pan Una leche de almendra para Chelsea Que le gustan esas Y miren me compré esto No lo he usado Lo voy a usar por primera vez Que es un limpiador facial Miren Para el rostro Vamos a ver que tal es Si es bueno o no Para que que sirve Chelsea Para el rostro Es un limpiador para el rostro Este lo compré yo en el nacional Y me costó 160 pesos Algo así Me costó Y ya Y esos son Papel higiénico y esas cosas Pues si ahora voy a hacer De cenar Ah y aquí está La jarra que compré allá En En Casa Cuesta Que se le enseñé La de cristal Ya me gustó mucho Y ya Eso fueron mis compritas Ahora voy a hacer Algo de cenar Para los muchachos La jarra Está bien bonita Esta me costó Déjenme ver 320 pesos Costó Y está bien bonita Me gustó Porque trae esa tapita Ahí Y si uno La voltea Así Miren la tapa No se le cae Eso me gustó Está muy bonita Para poner el agua O una bebida Bien linda La voy a guardar Para que no se me rompa Música Música Música